¡Aquí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí está! ¡Divertete! ¿Escuchas? ¡No! ¡Ya está pa' lo que está chupando! ¡Tu dedo! ¡Aquí está! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué está tapando? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué está chupando? ¡Dale leche! ¡Me da pena darle leche tan seguido! ¡Dale! ¡Ven aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está tu mera madre! ¿Sí quieres o no? ¡Aquí está! ¡Sí, sí quieres! ¡Aquí está comiendo! 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 Y a Chucho lo cuidamos con Tantén Tundi, ya, otra jeringa que te acabaste, ¿estás contento?